Me llaman el desaparecido, cuando llega ya se ha ido Volando vengo, volando voy, deprisa, deprisa rumbo perdido Cuando me buscan nunca estoy, cuando me encuentran yo no soy El que está enfrente porque ya me fui corriendo más allá Me dicen el desaparecido, fantasma que nunca está Me dicen el desagradecido, pero esa no es la verdad Yo llevo en el cuerpo un dolor que no me deja respirar Llevo en el cuerpo una condena que siempre me echa a caminar Me dicen el desaparecido, que cuando llega ya se ha ido Volando vengo, volando voy, deprisa, deprisa rumbo perdido Me dicen el desaparecido, fantasma que nunca está Me dicen el desagradecido, pero esa no es la verdad Yo llevo en el cuerpo un motor que nunca deja de rolar Llevo en el alma un camino destinado a nunca llegar Cuando me buscan nunca estoy, cuando me encuentran yo no soy El que está enfrente porque ya me fui corriendo más allá Me dicen el desaparecido, cuando llega ya se ha ido Volando vengo, volando voy, deprisa, deprisa rumbo perdido Perdido en el siglo Perdido en el siglo Siglo veinte Rumbo al veintiuno Me llaman el desaparecido Perdido en el siglo Cuando llegué, cuando llegué, me llaman el desaparecido Cuando llegué, cuando llegué, cuando llegué, me dicen el desaparecido Tantas más que nunca está, me dicen el desagradecido Que esa no es la verdad Yo llevo en el cuerpo un motor que nunca deja de rolar Llevo en el alma un camino destinado a nunca llegar Me llaman el desaparecido, que cuando llega ya se ha ido Volando vengo, volando voy, deprisa, deprisa rumbo perdido No, 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 no No, 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 no Si, por favor, dé 평avenemente Es着 Eurogarado Id personißar Toda mal en el nacimiento Esa ayuda Toda mal en el nacimiento Cuando dis momentan Descubre Advertido Es internet Son Sea Es Son ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!